Espectacular, así que un saludo grande a los que tienen, como es, los tropelleros, un saludo grande para ellos y también a estos grandes valores que son los jinetes, porque hay que tener valor para estar jineteando, en este frío. Muy bien, seguimos con la música del litoral para comenzar a bailar y bailar, vamos a recibir el aplauso, a ver los aplausos, los aplausos, ahora se cae ese palo y hay que ir todo, ahí están esos aplausos. Así, Mario, Soto y Zucco juntos, canta el ángel Omarcito Franco. No te olvides, no te olvides, no te olvides, sigue adelante de perdida. Guarda una ausencia que sin tus caricias tanto de sufrir. Tan solo no quedan tan bellos recuerdos que no morirán. Porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad. Buenas tardes, buenas tardes, queridos amigos. Un gusto enorme poder compartir junto a todos ustedes esta hermosa fiesta de campo, esta hermosa jineteada. Feliz Día del Padre para todos los presentes ahí. Bueno, el campesino de las bailantas en el escenario, arrancamos esta hermosa tarde así, de esta manera. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Feliz Día del Padre. Comenzamos, comenzamos a bailar. Ahí está el amigo Luisito, filmaciones. Y hay que aprenderse, no más. Ahí está la primera perejita. ¡Vamos! ¡Alegría, alegría, la tarde! Comenzamos, comenzamos. ¡Vamos! 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 Arriba, arriba, arriba nada más. Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Esto es el premio de don Francisco. ¡Eso! Lunes de Hada y Chamamé. Homenajeando a todos los padres presentes. Los amigos de la riachuelo presentes, vamos. La gente del Rincón Sombrero. ¿Dónde está el amigo César? ¿Dónde está el Rincón Sombrero? ¡Vamos, Negrosilva! ¡Hay que prenderse! ¡No vamos, porque la tarde es corta! ¡Arriba esa alegría, arriba esos corazones! La gente del kilómetro 20. ¡Vamos, Negrosilva! ¡Vamos, Negrosilva! ¡Eso! ¡A prenderse nomás! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Chary! ¡No te me quedes! ¡A prenderse, a prenderse, a prenderse! ¡A prenderse, a prenderse! ¡Vamos, César! 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 Comenzamos a cantar señoras y señores Tema incluido en el nuevo material de Mario Sesto Que tenemos a la venta Chechita Mícora en qué Oja, lleva el momento Ya yo ya voy pa' en qué Acotaba de con soldados Que sin canipo deité Acoban, agajajuevo Atribita y pa' en qué Si un remedio de llata Si te pasas el nivel Acoban, agajajuevo Atribita y pa' en qué Si un remedio de llata Si te pasas el nivel Si un remedio de llata Si un remedio de llata Acoban, agajajuevo Agua, agajajuevo Aguante, quiero ver yo, gente Como dice Ejuntad de la hoja, en ay, está por amarte Acierta tu mi querida, no soy cherecoe Maravento, en cochechica, en el llato a chereque Y algún día, en el pañal, me llamo a chabande de que Parabéns hoy con chichita y ya todas se dejé Si algún día le va a pasar la sola tenés que ¡Oh, gentecito! Por si hay duda, no más, compañero ¡Oh, Gati! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, de los peronistas! ¡Oh, gente! en el nivel con el sueño con el sueño y con el sueño y perver sigue que se me que se me eso vamos cachito a la zona ojo eso espectacular espectacular hermosas tardes mis amigos para bailar para divertirse una dama para el almacio una dama para el sonidista que esta queriendo bailar eso eso donde esta el amigo César Villan ahí esta queriendo bailar vamos vamos César ahí esta nuestro amigo César Villan hoy pronto estamos en una quineteada con el amigo allá por los pagos del sombrero y se van subiendo las parejitas mis amigos mas parejitas mas parejitas mas parejitas nomas y hasta el Chipacuelito también jeje para el amigo Luisito donde esta Luisito? ahi esta buscando esta vendiendo los tibines hoy esta buscando los chismacuelitos los chismacuelitos jeje vamos Juancito prendese nomas vamos la chica de Costa Grande para los chismacuelitos para los chismacuelitos para los chismacuelitos vamos Juancito vamos Juancito Juan Felipe huuah ohhhh huuuuh Weeeh o chat intimate huuuoh iooo weeeh huuuh bom desl zoum ehh ¡bueno que llene, que llene, que llene! ¡Au, soví! ¡Au, soví! ¡Au, soví! ¡Qué me hace que te estoy viendo! ¡Qué me hace, Romani! ¡Aguante los amigos del Perichón! ¡El grupo San Antonio! Una dama para el Negro Silva Una dama para Pedro Silva también Oh, gentecito Disfrutando de esta hermosa tarde, mis amigos Vamos, vamos Vamos La gente de Caliacuete Si forse alguno quisiera Probarme así como soy Esante, total estoy Discuento para cualquiera Total, entiendo, confiero Serante, igual, igual, rayadura No conoció, me me adora que amaba a mi cabo de cerro Y en cuestiones de cuchillo Al miedo no lo conozco Es si no, no es un diagón El mío tampoco es monjo Y en Chappucay, 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 no más Ahora, ¡Muyo! 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 ¡Cachares! ¡Muyo! 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 Espectacular, espectacular esta parejita ¡Muyo! Atención a los montadores en pasto Quedan todavía algunos reservados Que se vengan aquí acostados al escenario en los cárceles ¡Muyo! 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 Otro reservado para el amigo vez ¡Muyo! 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 ¡Espectacular! ¡La fita sale de Palabra! ¡Ahora todos juntos! ¡Rumpa, rumpa, 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 rumpa al fijo! ¡Rómpalo! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Juancito! ¡Otra vueltita! ¡Viva! ¡Esta chico fue finete! ¡Y nunca tuve miedo! ¡Ha aprendido un chico negro! ¡Muy mentado en su rodeo! ¡Que golpeaba muy feo! ¡Era difícil de aguantarlo! ¡Ahora que el tiempo ha pasado! ¡Con este hermoso chamabé! ¡Yo quiero recordarlo! ¡Echa, chica, 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 chica! ¡A ver, el bol reservado, pan, negro, silva! ¡Eso! ¡No! ¡Nueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! Es para todos los picaflores presentes Ay, 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 mi amor ¿Cómo dice? Vamos, chale Yo soy como el picaflor Que pico la flor a mi Tú eres una de ellas Que pico mi dulce amor Con pétalos perfumados Que me contigo de amor Ahora que estoy en tu brazo Yo me siento picaflor Pica que pica el picaflor Bésame mucho que ya me voy Muchas flores me están esperando Para creerme su amor Pica que pica el picaflor Bésame mucho que ya me voy Muchas flores me están esperando Para entregarme su amor ¡Ay, angelo! Muchas flores me están esperando Para entregarme tu amor Aguante, señorita ¡Vamos! Ahora para la balanza ¡A la erosiva! ¡Vamos, chale! Ya llega la noche pura Para mí que soy bandido Háganlo mi guitarrita Y despierto con los bolsillos Señor, dueño de casa Muy agradecido estoy Vengo a darte esta serenata Y cantando ya me voy El gallo es un gallinero Levanta su alejante Y el que duerme en camajena El pranito se levanta Abri la puerta, mi negra Que te voy a acariciar Voy a darte dos besitos Y me voy a retigar Pero te voy a acariciar Antes de partir Guardaré consciencia Que sin tus caricias Tanto he de sufrir Tan solo no queda Tan bello recuerdo Que no morirá Porque nuestras almas Se unieron felices Con la vencida ¡Chao! ¡Gracias! Es lo que firma todo Este espectáculo Que vivimos En este previo Así que Si quieres llevar De recuerdo Saca fotos Hace toda la firmación Así que De San Luis para el mar Así que por ahí Si querés Vos da una foto Chari Que te llegue ahí Acá vive Chari Acá le traigo una foto Bueno Chameu Sí Con nosotros Entonces Y para recibir Ellos son de corriente Capital A ver los aplausos A ver los aplausos Los aplausos Para recibirles Las paris Son picantes Vamos a dar comienzo Con el chavo musical en vivo Llega a las paris Los picantes Del chavo me que comienza a sonar Más o menos Así de esta manera Una Dos Un Sí Dos La que suena Si esta cosa es rola La que me ofrece Siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme La que me ofrece La que me ofrece La que me ofrece Eres todo lo que ayer Eres el pecado Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Para tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo reconoci Con la etiqueta Y cuando Eres la mejor de todos Para describir De las palabras Su gran La protagonista Dominada y sola La que suena Si esta cosa es rola La que me ofrece Siempre está presente Y hasta su tiempo Solo en complacerme Eres lo mejor Donde te vivía Eres el botín El poder Y esa alegría Contigo Cuando estoy contigo No ocurre la hora Porque tienes Todo lo que me enamora Y dice Tu cada palabra La mejor Y te da Si si es Solo Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Y lo queriendo Sigue, sigue, sigue Sigue Monteros Un poquito más Antes Para la barra, la picada, ahí con cariño Para la barra, la picada, ahí con cariño Para la barra, la picada Para la barra, la picada, se les va a dar bien a favor Ahí va a pedirle a los muchachos, gracias ¡Vamos, Miki! ¡Ay! ¡Sigue, sigue, 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 sigue y sigue! ¡Ay! ¡Qué desempleo a la barra, la picada, vamos, muchachos! Para el medio que me tiró todo el vino, hoy sé ¡Saludos para él! ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí está! Para mi guiñado Garner ¡Saludos para el todo! ¡Vamos, muchachos! ¡A la pobreza no morir! ¡Que te pongas la distancia! ¡Vamos! ¡Todo lo que te pongas! ¡Holi! ¡Y amor! ¡Y a su voz! Una mala distancia desde que yo te puedo dar Vos sabes que soy casada y no lo voy a dejar Espero que lo entera, es difícil para mí Porque no perdoné, lo que vos sentís por mí Aún por la distancia, es algo muy difícil Y como no quisiera estimarte, no sabría como decirte Para mí no ayudo, espero que lo entienda, lo que yo te puedo dar Si tanto nos queremos, podemos contigo Para mí no ayudo, espero que lo entienda, lo que yo te puedo dar Y seguimos cantando, seguimos cantando Una mala distancia desde que yo te puedo dar Vos sabes que soy casada y no lo voy a dejar Espero que lo entienda, es difícil para mí Porque no me lo tení Para mí no me enseñó que lo has visto Amor a la distancia, es algo muy difícil No quisiera estimarte para vos No sabría como decirte, espero que lo entienda, lo que yo te puedo dar Si tanto nos queremos, a llamar podemos contigo Sigue, sigue, sigue A ver, va queriendo, esta vez al vasco Para la amiga Agustín Tercero, ¡salud! Mira por los bailarines, mira por los bailarines Para mi amigo Chami Para la bandidora que está bailándose ¡Vamos! ¡Sopa! ¡Venga la viva el chino! ¡Vamos Chino! ¡Ay, ay, ay! La huelpita, la huelpita, la huelpita, la huelpita, la huelpita, la huelpita, la huelpita. Para Bruno y Marcelo. ¡Vamos Chino! ¡Vamos Chino! ¡Chapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero la huelta, que bailan solas! ¡Pero la cantinera! ¡Pum! ¡Para Elida! ¡Muy guantotón! ¡Muy guantotón! ¡Muy guantotón! ¡Para mi amigo Atvo! ¡Para Lorena! ¡Para Marlene! ¡Muy guantotón! ¡Chic! 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 ¡Y que te! ¡Ah! ¡Vamos, filín! ¡Vamos, filín! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Llasticado! ¡Muchachos! ¡Ale! ¡Muy guantotón! ¡Hacemos! ¡Muy bien bien! ¡Para Luis Daniel! ¡En salvo a bailar! ¡Ale a Sal cuadrón! ¡Pero de joining! ¡Vamos, chico! ¡Sí, sigue, sigue! para el camino José Hidalgo, gente de Pará de Catetí ¡Sí, sí! Lucía la vieja que está comiendo directo a mi grupo para la una y la una y la una y la otra para la señora Vicente Ramírez para el alma para la una y la una que está bailando con nosotros ¡Listo! ¡Listo! Ahora se me apagó malita, ¿no? ¡Vamos, lejano! ¡Vamos, lejano! Si tienes algún amor... Si tienes algún amor... Si tienes algún amor... Y el alma te hace doler... Si estás muy con el amor... No lo podés creer... Hermano, si tienes algún amor... Si te desgarra la piel... Me dejó la solución... Te vamos a decir qué hacer... Tomate una dosis de chamamé... Una dosis de chamamé... Probá que colite, estiré pa' ayer... Venía libremente y vas a saber... Tomate una dosis de chamamé... Una dosis de chamamé... Probá que colite, estiré pa' ayer... Venía libremente y vas a saber... ¡Listo! ¡Listo! Para amigo Uto... El amigo Cabeza... La gente reacciona corriente... Para el amigo Padre... El amigo Bigote... Saludos, muchísimas felicidades... A todos los famis presentes... Si la estriñe se tocó... Y tu pareja se fue... ¿A dónde? Si te dijeron un país, y no lo podes creer Hermano, si te duro, si te desgarra la piel Te digo la solución, te vamos a decir que hacer Tomá tu nariz y le llamo a ver Una sobre nariz y le llamo a ver No va a que correte, te lleve pa' yo Venía divertido y vas a saber Tomá tu nariz y le llamo a ver Una sobre nariz y le llamo a ver No va a que correte, te lleve pa' yo Venía divertido y vas a saber Vamos a la picada Miki Teres De la consola Miki 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 ¡Quim! 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 ¿Qué está diciendo Willy? ¿Y como nos van de la cabeza? ¡Y la zampa! 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 ¡La cepuela, la cepuela, la cepuela, la cepuela, la cepuela! Cocho por cocho, cocho por cocho, un saludo para la actriz Vamos, vamos, vamos Vamos a ver el chofer ¡Eso! ¡Mira Zapa, mira Zapa, mira Zapa ¡Ah! ¡Está presente! ¡Vamos, vamos! ¡Fal barria élite! ¡Fal barria de lisa, todos. ¡Fal barrieten les riding! ¡Vamos, vamos! ¡A la bochita,la bochita! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡¡Bato ви ¡Niige, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Sigue, 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 está la vuelta Le abre, dale Le abre, dale Le abre, dale gas Para Elisa En parte del bajista ¡Ahora me vuelo imposible! Vamos, con elito Quintana, arriba, arriba Ahí está Para Elisa, en parte de la Guadalajara Para Norbita Quintana, que está por ahí ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! Vamos, alma, vamos, alma Vamos al topo ¡Que baile Quique! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, los amigos de Pedraga Lente, ahí bailando! ¡Que baile Guine, ¡vamos, Guine! ¡Vale, los amigos de Pedraga Lente! ¡Vale, puante Canal! ¡Vale! ¡Vale, Homero Manso! ¡Vale, hören, manso! ¡Vale, la pastển! ¡Vale! ¡Vale, la pastいました! ¡Vale! 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 ¡Dale la suya! ¡Dale la suela! ¡Dale la suela! ¡Dale la suela! ¡Tiempo en la misma arena! ¡El amigo Luisito es firmando todo este año de esa noche! ¡Suela! 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 ¡Dale la suela! ¡Dale la suela! ¡Dale la suela! ¡Dale la suela! ¡Seguímos en la chave de los éxitos! Para los paparazzis presentes ¡Sóltate acá! Con asumir el uso de Joceríne Para mi amor imposible A vos te guíes Y los pernos de la fecada Y como dice maestro Canta Rafa el solterón Haces días perdidos Vendo alguna cantina La llamo a gritar de tu alma Más el quince de tropina Como es que sea el amor Tan mejor medicina Veo ayuda a encontrar Con todo es la salida Hoy te intento contar Que todo me viene Aunque no me lo creas Aunque en esta altura Si el último esfuerzo no valga la pena Ahora te olvido Yo y yo Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios taquinas Las nubes se van Pero el sol no regresa Nunca Una habitación y un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardan en esta maleta Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta Es la mejor solución para el dolor de cabeza Y cantamos el resmiso, no te intento contar Que todo va bien aunque no me lo creas Aunque a estas alturas el último esfuerzo no valga la pena ¡Vámonos a picar! Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varias roquillas las nubes de razón ¡Vámonos a picar! En un lugar ahí Comerая morcelo Para ello el parte crucia de Gua Euro Y para ello el parte de los feministas Que los trajes de luego y los sal con Y las mangas, y las mangas La gente de Real Llora presente ¡Vámonos con los roos muchachos! Para el Río Perón y toda su onda Para el Río Altavirano Para el Río Altavirano Para el Goyche de Olay, coche A Mochido, a Friete, que lo odio, a Friete Para el Río Altavirano Para el Río Altavirano, que se escuchan las espenas Las espenas para el Río Altavirano A Mochelo de Islante Para el Río Altavirano ¡Para los bechazos, los chicos del Rójate! ¡Los buenos días! ¡Venëte a Santana! ¡Pepen Blaze! Hecho, Diosito qué horrible Que lo todo se acabó Por eso Hoy me marcho de tu lado Porque eso te quiero y tú Pero nada Hoy me marcho de tu lado Porque no te quiero más Prefiero hacerte sincero No te quiero lastimar No sé qué me está pasando No lo puedo remediar Por eso a mi lado De ti me hizo olvidar ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El nuevo de mi amor Yo no quise hacerte daño Mucho tiempo te he amado Y hoy me tengo que marchar Quizás esté Hoy equivocado Hoy no puedo pensar Hoy me marcho de tu lado Hoy me marcho de tu lado Porque a pesar de todo se quiero Hoy me voy y continúo a por 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 No sé qué me llaman No sé qué me está pasando No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. ¡Vamos, vamos, vamos! No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. No tengo que marchar, quizás estés muy equivocado, hoy no lo puedo pensar, voy a barrocho de tu lado. El mejor zapateador, señores, sí, es la gigante. Le tiro a este. Roquecito, desganchadito, romántico para los bailarines. Ahí se viene para los zapateadores. Para el avión de los míos, para el avión. ¡Sapo! ¡Hit! 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 ¡Bien por los zapateadores! ¡Sáquen! 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 ¡Se ven un CD por los zapateadores, eh! ¡Vamos, Claudio! Ahí está el CD de los picantes, eh. ¡El cabrón agarra! ¡Oh! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Era la hora! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sáquen! 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 ¡Se viene más enganchadito! ¡Y vamos a empezar a... ¡Aquí los románticos! ¡Jito! ¡Románticos, románticos! ¡Ya apretamos! ¡Sáquen! Abrete que no se vea, abrete que alabarte muchacho Te juro que te quiero, yo también te quiero Aunque a vos no me quieras, yo sí te quiero Hola, no cortes por favor, perdóname si es que me atrevo a molestarte No sé, si estás con otro amor y con mucho dolor Intentas olvidarte, no sé, quizás es tarde ya Me tienes que escuchar, hay algo que decirte No sé, quizás pueda vivir mis penas y borrar las balas de tenerte Te juro que te quiero, intenté olvidarte pero te arregaste mucho más en mí Te juro que te quiero, está destinado que solo a tu lado podré ser feliz Te juro que te quiero, intenté olvidarte pero te arregaste mucho más en mí Te juro que te quiero, está destinado que solo a tu lado podré ser feliz Si ya no te sigo, si ya no me quedo, no me voy La voy a mi carcha ahí, no voy a que me lo hice, listo Me voy para el baraje capito Yo lo voy para dos veces No hace falta que me mienta Si hace rato me di cuenta que ya no me quieres más Que tu amor se ha terminado Yo no sé lo que ha pasado Que me tienes que dejar Yo te quise de mil mundos Y aunque siempre te di todo No logré hacerme feliz Y hoy que Cristo ya me alegra Por el alma la unida Por eso pide en tu desprecio Que solo me hace sufrir Y como dice, como dice Mueve mi ropa y me voy Si a tu amor no te sigo Ya se ha muerto nuestro herido Tu fuerza ya lo mató Mueve mi ropa y me voy Este es el tema para gallo Para que seguir sufriendo Elisa Tal vez al pasar el tiempo Pobre volvente Júpulo a mi lujo No hace falta Elisa Ese Júpido Como Estamos A la barra A la pica Vamos Pueñin Pero zapateas Loria Patrese Va Elijo Soy de cambio de ritmo, como suena la entorchada, como va, palabra mayor, callate, si vienes a parte de la bandera. En la sala de sus notas, tres gavales a la triste historia, de una bolisa que ya que fue en ese caño puro, la pobre, pobre, guaynita, que desde el torno se buscaba al niño, el inconsciente quedaba aquí hoy. Fue esta gente vecina al lugar donde ya viven, de noche a entrada en una rueda, en su bachito, caro, poliabón. Me voy ocupando triste el oriente, respirado por el tío, esta conada tan dulce y bella, que de lo que lleva, el angamú. Fue esta gente vecina al lugar donde ya viven, de noche a entrada en una rueda. ¡Vamos! 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 ¡Aguanta la igualdad de silencio retaostado contra el ruta! ¡Figilan pochino de calapio suena jescula campano! ¡Estrota de Sabule de Belén es el abriguero, que entre ropa y muera esa firma con el alcohol! Que tumban el gancherío, sabrosa, no veniposa Despierta esta linda moza que está esperando a su amor Oh, no el vino y la quinebra que se abueña de las ventas Y ven en el ser que está latente para cargarle las penas Venga amigos y chavo me despierta la madrugada De cirejas y encojadas con un moco a ustedes que Oh, silencio, barrio y fe, en tus calles florecidas Florecidas, las esperanzas ayer Y nos vamos acercando de nuevo, nos vamos a encontrar de nuevo Quiero que le damos aplauso, quiero que le damos aplauso Aplausos a tu fe Aplausos a tu fe Aplausos a tu fe Sin ti, no soy nada en la vida Sin ti, un fantasma que camina Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía Sin ti, no soy nada en la vida Sin ti, un fantasma que camina sin ti Ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía Aplausos a tu fe Aplausos a tu fe Aplausos a tu fe Aplausos a tu fe Allá en campos de corriente frente a un arisco rodeo engreído en doros guampas traban la tierra sus guampas insultando los rogeros se hace un claro puntualmente iniciándose aquel duelo hechos en vestidas y aguampas y a pesudas que levantan el polvo que va hacia el cielo cuando todo se diluye con un saldo en la contienda al morirse aquella estable que es una mancha de sangre que os falta menos en la sierra bueno amigos de Guido, vale a cerveja, que leña, vale ahora gente de San Cosme, para acá le damos un cinto hoy le ha dado la revancha, me miento bueno mi gente no va ahora balda de sentimientos, amistades los sonidos del suelo, a ver si baila la muchachada, bueno que... y la gente de San Cosme, la llevamos las cámaras de Luis Dalmacia y el Cías en esta noche de la fiesta seguimos entiendo todos amigos me llaman Don Policarpo porque soy el Borobeto me quieren sacar de puesto porque hay puertas cerradas yo prefiero la manapa que no haya papi me voy a quedar aquí para morir a Chile en mi venta yo debo ir aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Yo soy un animal del campo, mi vida muy estupada Persiguiendo a la manada, al lado de la madrina Y le muero la cortiña, me da una pancadura Levanto mi cara dura y le empiezo con legoznar Y le empiezo con legoznar Me llamas para decirme que te merezcas Que ya no faltas más, que ya estás parada De verle cada día, de compartir su cama De domingos de fútbol, metida en casa Me dices que el amor es igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y me encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa del jardín Y te has colgado el bolso que te regaló Y a cada vestido que nunca estrenaste Lo esperas hoy 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 Hay su profundo Bueno que la picada Que suena, que suena, que suena Sápateón, sápateita Arrega, arrega, arrega Para el jurado que está zapateando Felicitaciones al cinevista Sápateón, sápateón, sápateón Eso, eso Vamos, que ha visto Vamos, que ha visto A los chicos de la Argentina Rodrigo Diego Luz Vamos, vamos, vamos A los chicos de los rambos Que ya se ven en Cosi Segunda Labor Musical Mañana mirando a la juera, muchachos Seguimos cantando PNCN Continuamos Evoqueando los lares Reconcepción Ahora mismo A poco de eso Bueno Muy escondido Ante los esteros Por donde Con el sol La fe Lo ver bravío Que en otros tiempos Sentió bravada De aguarde Con la lectura Con la lectura Por eso ha sido Y por que un día Comenzó allí La leyenda y valiente Historia de la historia De un tatuacito De Tacualé De la noche Y por que un tatuacito De la noche Esa es la serie Laguna, muras, telo, veloz, paso, cargoso y torojua Nunca te olvido, paso, batalla, cajadocito, porto tuya Laguna, muras, telo, veloz, paso, cargoso y torojua Y mientras llegue el nuevo día rever tu cielo con emoción Quiere bocarte en la lejanía por lo querido de concesión Quiere bocarte en la lejanía por lo querido de concesión Agua, patrón, muras, saco, 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 saco que están trabajando en la cocina y saludos ¡Buenos días para todos los papis! ¡Canavalda, sentimientos, amistades! ¡A la tranquila del encuentro! ¡Buenos amigos! ¡Más saludos, buenos días! ¡Ala, chicos! ¡Buenos días para ellos, muchachadas! ¡El altercito de toda la banda! ¡Ale, dentro! ¡A la obra de Aracet, que se abrió en esta tarde! ¡Le damos gracia! ¡A los los que se han tirado hoy están bailando, Aracet! ¡Ale, cabrito! ¡Vamos, vamos! El que toca nunca baila Toca nunca Ven, 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 ven A la amiga Mayra que está bailando Vamos, caras, apoyale ¡Vamos, caras! ¡Baila! ¡Vamos, caras! ¡Vamos, caras! ¡Vamos, caras! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, no, mayores! Enlazaron sus notas tres cadenas a la triste historia Y ahora gurisa que ya en mi pueblo un desengaño tuvo de amor Pobre Guaynita que desde entonces por mal camino Estaba libre en la inconsciencia que la derrubó Aumenta la gente vecina del rancho donde ella vive Que en noches claras hay luna llena de su ranchito grande Porque el canto triste y oriente que me inspiraron Por el vino a esta jornada tan dulce y bella ¿Cuál nombre lleva? ¡Vamos, caras! ¡Eso, eso, eso! ¡Zapate, zapate de la bala! ¡Vamos, caras! Aracabar del camarógrafo Para el chico de Vicky A ver, ¿eh? Anda dijo el pescado no le vuelvo a poner ¡Aprepararse los huecos! ¡Sí, milagres! ¡Veimos cantando! ¡Más de lo nuevo, amigos! ¡Amigos! ¡Para todos los muchachos que me duro en el final de la noche! ¡Especialmente para Canacilla! ¡Adiós, boliña! ¡Encantamos esta noche! ¡Voy viendo casa de malo gana! ¡Hoy la cara cansada! ¡Legre de la mano! ¡Hoy un tiempo temprano! ¡Acomiendo el trabajo! ¡Voy cantando bien bajo! ¡Una libre canción! ¡Quizás estoy un poco derrecho! ¡Juécense con un pecho! ¡Le saludo un besito! ¡Cantando bien del camino! ¡Ya me veía la cama! ¡Juéle de la mañana! ¡Y me vuelvo a dormir! ¡Qué placer! ¡Cantando bien del camino! ¡Cantando bien del camino! ¡Adiós, boliña! ¡Adiós, boliña! ¡Ya se ven los guapos! ¡Annónoma! ¡Ahora presentación en esta noche! ¡KA! ¡Practicamente! ¡Ele Olena Parachos! ¡Se ven! ¡Y Le olena el padre! Quizás estoy un poco borracho, comencé con un coche Esa luna empecemos, la metiendo el camino Ya me voy a la cama, ya llevo la mañana y me voy a dormir Cualquiera tiene una noche nevada, anoche de también me embolaché El vino, los amigos, la guitarra, qué placer Cualquiera tiene una noche nevada, anoche de también me embolaché El vino, los amigos, la guitarra, qué placer Ay, 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 qué placer Ay, ay, ay